Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes Siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes Junto a las curas infantiles, junto a los tristes moribundos Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje No se distraiga ni demore, todo es ahora y no oportuno Va rumbo al campo de las flores Donde la hoguera espera a Bruno Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío La orden de su jefatura es descender hasta dos ríos Es diecinueve y también mayo, monte de espuma y madre sierra Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra Dicen que al filo de la una un ángelote compasivo Pasó delante de la luna sobrevolando los olivos Y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico Justo a la hora que en España se asesinaba a Federico Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro Procura que un hombre lo vea para ahuyentar cien mil destierros Pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima Y el ave negra abre la boca cuando atraviesa Hiroshima Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee Pasó volando presuroso un ser alado en frenesí Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín E iba contando los minutos de Dios y Martin Luther King Danzando un milenario rito Donde los cielos son más puros Un ángel desde el infinito Vela emboscada sobre el yuro Y oye el telúrico alarido Que hace vibrar la cordillera Cuando en la espalda del caído Sueñan las alas de la era El ángel pasa bajo un puente Después rodea un rascacielos Parque central lleno de gente No se da cuenta de su vuelo Cuánta utopía será rota Y cuánto de imaginación Cuando a la puerta del Dakota Las balas derriben halló Septiembre aúlla todavía Su doble saldo escalofriante Todo sucede un mismo día Gracias a un odio semejante Y el mismo ángel que allá en Chile Vio bombardear al presidente Ve las dos torres con sus miles Cayendo inolvidablemente En Santa Fe las aguas cubren Sueños de niños desolados Y ahogan con furia incontenible Las penas de los evacuados Un ángel se desploma en llanto Cuando descubre el desvarío Del ala oscura del salado Que tapa todo lo querido Desesperados los querubes Toman los cielos de la tierra Y con sus lápices de nubes Pintan a dioses a las guerras El mundo llena los balcones Y exclama al fin Esta es mi lucha Pero el señor de los cañones No mira al cielo Ni lo escucha Pobres los ángeles urgentes Que nunca llegan a salvarnos Será que son incompetentes O que no hay forma de ayudarnos Para evitarles más dolores Y cuentas del psicoanalista Seamos un tirín mejores Y mucho menos egoístas Seamos un tirín mejores Y mucho menos egoístas Sua piedra Seamos un tirín mejores Llega una hora Gracias.